¿Qué es la segunda fase? Entonces tengamos un salón de actos más cómodo que este aula. Firmar una lenda al convenio de colaboración entre la Junta de Castilla y López y la Universidad de Valladolid me produce una gran satisfacción, porque en definitiva es poder hoy decir que vamos a terminar algo que empezamos en el 2007. La gran fiesta sea efectivamente cuando dentro de dos años, dos años y medio, esté terminado y se pueda ver la importante inversión que con dinero público estamos haciendo en Segovia para un gran campo. Lo hacemos efectivamente con una aportación directa del Gobierno de Castilla y León, de siete millones y medio, y con una aportación, con una cofinanciación que es un buen ejemplo de cómo en la colaboración se pueden hacer los proyectos como el que hoy presentamos. El Gobierno sabe que va a disponer, que va a poner en sus presupuestos en el año 16 y en el año 17 la cantidad que hoy hemos comprometido. Y como además la Universidad va a poner una cantidad en el 15, pues quiere decir que lo podemos empezar de forma inminente, y no es algo que tenga que pasar un tiempo para empezar a ver la realidad. Un campus que es el más moderno de nuestra comunidad, con una inversión muy importante que rondará los 30 a 32 millones de euros, cuando todo esté terminado, una inversión muy importante, que desde el punto de vista de su estructura, pues es muy bonita, y como hoy me decía el vicerrector, estoy seguro que este campus terminará siendo una de esas piezas que los ciudadanos van a poder visitar cuando vengan a conocer Segovia y formará parte de esta arquitectura, de esta bella ciudad. Supone una rebaja razonable del presupuesto, pero tampoco drástica, quiere decir que es, no sé si es del 10 o el 15% o un poco más, el 20%. Digamos que se ha tenido que decidir, como no podía ser de otra manera en los tiempos que corren, cuál era lo más fundamental que necesitamos para terminar el proyecto.